El director de este centro penitenciario ubicado en Palmares de Pérez Celedón habló con TV Sur sobre los proyectos que se lograron concretar durante este año con una población que supera a las mil personas que en este momento permanecen en el CAI Antonio Bastida de Paz. Mira, tenemos muchos, muchos proyectos. Te puedo decir, este año ha sido súper privilegiado para nosotros. Hemos tenido también a nivel religioso, tuvimos la presencia del Santísimo, un grupo de San José con el grupo de Maús de aquí, de la parroquia. Nos participaron, gente de San José nos participó, tuvimos el Santísimo. Tuvimos la visita del Padre Sergio porque hubo unos ámbitos, del ámbito F3 específicamente, es un ámbito que nosotros hemos destinado libre de humo y sana convivencia. Ellos hicieron 600 regalos aproximadamente para repartir no solo a las obras del Espíritu Santo sino también a instituciones del mismo cantón, verdad, ahora para poder compartirlo con los niños. Es una población muy grande, tenemos más de mil privados de libertad, verdad, es una situación que obviamente uno diría, bueno, tenemos una comunidad completa dentro del centro penal. Que las personas privadas de libertad pueden realizar diferentes proyectos, que también les sirva en la parte de salud mental, es un elemento que buscan en este CAI. Este año nos hemos propuesto justamente poder brindarles a ellos esa apertura, y te digo, como te digo, trajimos al Santísimo, mañana tenemos misa, después tenemos grupos también, otros grupos no católicos, verdad, pero hay todos hermanos en el amor del Señor, también tenemos la posibilidad de que ellos nos participen el jueves, viene la cena navideña, verdad, y esperamos el próximo año también poder tener más apertura. Para 2023 esperan continuar por esa línea de proyectos. Para poder sacar también grupos musicales, grupos artistas, poder hacer exhibición de artesanías y todo, que hay muchos artesanos ahí, verdad, lo que necesitamos es la posibilidad que nos brinde la comunidad, verdad, que no nos tengan miedo, que no le tengan miedo a estos muchachos, son seres humanos como todos, que igual sienten, igual lloran, igual necesitan una segunda oportunidad para poder demostrar que todos tenemos derecho al cambio, y que lo estamos haciendo y lo estamos logrando, y con el apoyo de la comunidad se nos va a hacer muchísimo más fácil. En Pérez Celedón están ubicados el CAI Antonio Bastida de Paz, la UAI Pablo Presberi, el Semi Institucional y el Módulo para Mujeres.